¡Hola a todos! Yo soy Paola y este es mi diario. Bienvenidos nuevamente al diario de Paola, ¿sí? Totalmente estoy de acuerdo con ustedes. Ha pasado demasiado tiempo. Ha pasado creo que un año o así de que no subo vídeos. Me han pasado muchísimas cosas. He ido a muchísimos lugares y estoy aquí para contárselos. Y les voy a dejar en la descripción el link para que vean la introducción de esta nueva parte de este canal. Este es un canal para comunicarme con ustedes y para que viajen conmigo. Entonces, si realmente estás preparado para este viaje, te recomiendo que veas el vídeo nuevo que voy a poner todas las semanas. Para que no te pierdas absolutamente nada de los viajes y nada de lo que esté pasando aquí. Así que no me voy a extender porque siempre me extiendo en todos los vídeos y siempre digo lo mismo. Esta vez no va a ser así. Voy a ir directamente al grano. No sé si ustedes se acuerdan del primer vídeo que hice en Abu Dhabi. Y les prometí una segunda parte. Y aquí está. ¡Volvamos a Abu Dhabi! Este vídeo está obligado a empezar con una breve presentación acerca de este personaje que van a ver aquí mismo en solo segundos. Mi amiga acaba de llegar. Bueno, no acaba de llegar. Ya tienen medio de aquí. Y también quiero abrir un paréntesis aquí para los que pregunten por qué me veía tan enferma en los vídeos. Es porque estaba enferma. Pero yo creo que acaba de llegar porque se las estoy presentando a ustedes ahorita. Ella está aquí. Cherzade es una de mis mejores amigas. La conocí en España. Ella es española. Y estuvimos hablando un día cuando estaba en Abu Dhabi. Y le dije, oye, ¿por qué no te vienes? Ella sin pensarlo dos veces se llegó a Abu Dhabi y estuvo una semana entera conmigo. Por eso en los siguientes vídeos ella seguramente vaya a ser la protagonista. Pero sé que se van a reír muchísimo porque ella es muy divertida y tiene muchas cosas en la cabeza. Lo primero que hicimos fue ir a comer. Y ustedes dirán, bueno, estoy en Abu Dhabi. Seguramente van a ir a un lugar específico de comida árabe. Pero eso no pasó así. Primero porque yo todavía no conocía un lugar árabe para llevarla así súper típico tal. Segundo, Abu Dhabi es súper internacional. Tiene de todo, de todo el mundo. O sea, ¿cómo les explico? Ahí, desde Starbucks hasta tiendas chinas, hasta un lugar español. O sea, te puedes encontrar lo que tú quieras. Al ser tan internacional, es muy difícil para un extranjero encontrar un lugar específico de comida árabe. Que luego más adelante sí fuimos con nuestros amigos árabes. Pero nosotros por nuestra cuenta, pues, fuimos a Dennis, que es un restaurante de comida americana. Que a mí me gusta mucho, por cierto. Y yo sé que yo, al igual que ella, nos sentíamos un poco raras porque estábamos en Abu Dhabi a las 6 de la tarde comiendo comida americana. Es algo muy raro. Pero sí, eso fue lo primero que hicimos. Dos platos te pediste. Dos platos. Uno y dos. A ver, pero porque venía así. Esto es huevo. Flipa con el huevito. Y yo le estoy metiendo todo el brazo. Ah, mira, mira. Ahí va. Mira, me he manchado toda. Límpiame. Lo que no quiero. Esto es bastante. Eso es como cheese macarón. Es macarón cheese, ajá. Cada vez que oigo ese video me dan ganas de volver a ese lugar. Y volver a experimentar todo lo que hicimos en esas semanas juntas. Fue increíble, increíble, increíble. En Abu Dhabi yo me estaba quedando en una zona bastante turística. Donde están los hoteles. Que por cierto, por ahí cantábamos más o menos. Estaban muy cerca de los apartamentos. Y esa zona estaba en construcción en ese momento. Y claramente se pueden ver los edificios que tienen como una pared que lo divide. Y además se puede ver totalmente cómo son los edificios. Son súper altos. Y obviamente podías ver el contraste de unos edificios a otros. Depende de la zona donde estabas. Pero los edificios son súper imponentes. Súper, súper imponentes. Son grandísimos. Es como que si estuviese viendo una obra de arte. Realmente es una obra de arte. Y todo lo que le transmite un edificio sumamente impresionante. Es que los edificios es que... ¿Cómo te sientes? Es que son... ¿Te ha gustado? Es súper exuberante, tío. Es como un resort creado para... Gente millonaria, ¿sabes? Es tal cual. Es como un monopoli creado para gente que tiene muchísimo dinero. Y ese fue nuestro primer día. Ya el segundo día decidimos ir a la playa porque teníamos día libre. Fuimos a una playa privada en la isla Yaz. Y fuimos específicamente porque además de que ya habíamos ido antes a esa playa. En otras playas de Abu Dhabi no te puedes poner tu bikini. Tienes que estar tapada porque son playas públicas. Entonces decidimos ir a una playa privada para estar más tranquilos y sentirnos más libres. Y en el camino nos divertimos muchísimo. No solamente porque sabíamos que íbamos a ir a la playa. Sino porque Cherezade es una loca. Y estaba súper metida en esa onda árabe. Y en la playa nos divertimos un montón. Y es que ¿quién no se va a divertir con estos personajes? ¡No! 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 ¡Boo! 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 La reina, la reina de Abu Dhabi Tiña, tienes que salir ahí afuera conmigo Ay que me mancho Me siento como Audrey Hepburn Y para terminar ese día, después de un día de Playa Excelente, nos fuimos a un lugar que yo sé que a Shere Saga le va a gustar porque a ella le gusta mucho hacer eso típico que hacen los árabes Esto es muy bonito, ¿no? Y hace una temperatura que no sé ni por qué llevo a costar la chiquita, o sea... Vamos a... Bueno, yo no, ella va a probar la shisha Dios, mira, me encanta la shisha Va a probar la shisha de aquí Entonces vamos otra vez Yo también estoy aquí La shisha, hookah, argile, como tú lo digas en tu país Es muy típico que los árabes lo usen Además ellos a veces tienen hookahs portátiles Y ahí le ponen la esencia y van con su hookah portátil por todos lados Súper cómodo ¡Eh! ¡Guau! ¿Estás capaz de hacer un rato? Sí, 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 sí ¿Para otra vez? ¿Para otra vez? ¿Para otra vez? Sí, sí Yo creo que Cherezade estaba flipando Yo creo que Cherezade estaba en otro planeta Y para mí ese fue un momento muy especial Porque yo quería que ella se sintiese bastante bien Yo quería que experimentase todo lo que pudiese Desde el día 1 en que pisó Abu Dhabi Y así terminó nuestro segundo día Todavía falta mucho por contarles Esto solamente es una abrebocas Pero tampoco quiero hacerlo tan largo Así que voy a hacer una tercera parte de Abu Dhabi Como se olvidó una vez me dio cuenta Y sé que les va a gustar mucho porque les voy a hablar muchísimo de la cultura Y les voy a mostrar lugares increíbles Por supuesto Cherezade todavía sigue rondando por ahí Así que la verdad por unos cuantos videitos más Y si te quedaste hasta esta parte del video Quiero que me preguntes en los comentarios ¿Qué quisieras saber acerca de este país? ¿Qué te da curiosidad? ¿Quieres saber acerca de la cultura? ¿De las personas? ¿Del trabajo? ¿De lugares turísticos? Solo déjame en los comentarios y yo les voy a responder Y también atentos porque voy a abrir una ronda de preguntas en Instagram Así que síganme por ahí también Y nos vemos la siguiente semana con la tercera parte de Abu Dhabi Bye El baile del regalo te voy a hacer yo El baile del regalo te va a gustar El baile del regalo, el baile del regalo ¡Suscríbete al canal!